El mundo ya está cambiando, ya lo pasa lo pasado El perro tiene cuatro patas y coge pa' un solo lado Confianza, mando a confianza, así lo digo chempile A que pa' lo sigo en lengua y lo sigo en la domina Así que coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Dale, 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 dale Coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Mira, te sigo trabajando fino, esto es un palo por la cara, písale a tu vecino zapatero A sus zapatos sigo sin perder el hito, hasta ahí a poco te mando saludos, date tranquilo Que lo mío suena duro loco, tú no lo ves, no hace falta rato te lo que ese año te mostré A la juan tu tri, a la un, dos, tres, entonces coge maquinaria Ahora es cuando es, así que coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Y ahora es cuando es, coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Y ahora es cuando es, coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por la calle Y ahora es cuando es, coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por tu zona Y ahora es cuando es, coge pa' que te caiga yo soy lo que más suena por tu zona Yo soy lo que más suena por la calle Oye, elito al revés, no quiero sorpresita, no quiero sorpresita Avísale a papá que conocieron a su abuelo Ya tú lo sabes que yo soy bueno entre los buenos Avísale a papá que conocieron a su abuelo Ya tú lo sabes que yo soy bueno entre los buenos Avísale a papá que conocieron a su abuelo